Buenos días, amigos. Es un gusto como cada semana estar en su revista Los Escribas con grandes amigos, grandes profesionistas en estos temas, y que hacen el programa un deleite. Como siempre está con nosotros Enrique Escalona del Moral. Buenos días, Enrique. Hola, muy buen día a todos, todas. Buen día, Alberto, buen día, Mari Carmen. ¿Qué tal? Buenos días. Y Alberto Calderón también nos acompaña, como siempre, en esta mañana, y hoy tenemos que hablar de las mascotas. ¿Cómo ves, Alberto Calderón? No, hombre, pues es un tema, este, pues muy rico, ¿No? Muy rico porque las mascotas, pues, siempre nos han acompañado, ¿No? O sea, realmente, este, en la historia de nuestra existencia, siempre ha habido por ahí una mascota, ¿No? Este, yo recuerdo que a mi mamá, ¿Cómo le gustaban las aves, ¿No? Tenía unas jaulotas, este, pues en aquellas épocas, ¿No? Ahora ya el tener un, unos canarios, unas primaveras, el tener un, unos canarios, unas primaveras, que cantan hermosísimo, este, pues ya no están bien vistos, ¿No? Porque están enjaulados, y ese tipo de cosas, ¿No? Pero también hubo una época en que eran unas mascotas, bueno, pues a la gente grande de acá, de por la provincia, este, pues había gente que se dedicaba, que traía sus jaulas de madera, y y este, y cazaban aves, algunas exóticas, otras con unos cantos muy padres, y pero pues en los más comunes eran los canarios, las primaveras, los verdines, y algunos otros pajaritos que cantaban que su canto, su trino, era padrísimo, ¿No? Y bueno, pues también esas eran las mascotas de algunos de nuestros padres, los perros, los gatos, este, hay, pues, las mascotas, las mascotas, son como parte de la familia, unos se encariñan, unos encariñan sus mascotas, ahí las hay exóticas, las hay de todo tipo, ¿No? O sea, hay gente que que tiene de mascotas, bueno, más adelante les voy a platicar, porque la hermana de Mari Carmen tiene unas mascotas que, pues parece que tuviera ahí un zoológico, pero de esos extraños, ¿No? Este, cada quien tiene sus ideas, ¿No? Y cada quien, pues, este, hay gente que tiene de mascotas, un cochinito, los cochinitos son muy inteligentes, ¿No? Este, hay incluso unos cerditos pequeños, que los crían como si fueran, pues, unos perritos, ¿No? Y son bien, este, bien obedientes, y además, este, entienden muy bien las cosas, ¿No? Este, pero bueno, pues, las mascotas tienen toda una historia, este, hay muchos temas de dónde escoger para hablar de las mascotas, y uno de ellos, pues, es el que también hay poesía, hay cuentos, hay relatos, ¿No? Ahorita vamos a entrarle a ese punto muy sabroso. Enrique, no sé qué diga acerca de, de las mascotas, porque, pues, bien que por ahí le estudió, hasta las tres de la mañana estuvo investigando de las mascotas, pero, este, se le atravesaron los Juegos Olímpicos, y ya después que se pueden ver los Juegos Olímpicos. Ah, pues, Enrique, ¿Qué pasó? Que por cierto, por cierto, no, no vi, no vi mascotas en este, ahí en 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 los Juegos Olímpicos, por cierto, ya hablando de Juegos Olímpicos, hay, rápidamente, hay un, hay un libro de Soseki Natsume, que se llama Yo soy un gato, y precisamente vemos la sociedad japonesa a través de los grupos, y la mirada de un gato, entonces, y hay, y hay otro, un pintor, un pintor, japonés, se llama Suguhari Fujita, toda su obra es de gatos, eh, busquen a Fujita en internet, y tiene incluso un libro de gato, ahorita que hablamos de los Juegos Olímpicos y de Japón, estos dos hombres, este de Yo soy un gato, y este de Fujita, toda la obra pictórica está llena de gatos, por ejemplo, que son mascotas, es decir, las mascotas como, como animales de compañía, que eso, como bien señalas, es una gran variedad, los principales evidentemente son los perros, y los gatos, y las aves, pero también hay quien usa conejos, peces, reptiles, este, y hay, hay esta variedad, pero perros y gatos son los que predominan, y lo más importante es cómo se ha transformado a las mascotas y a esos animales de compañía, porque poco a poco se fue descubriendo este apoyo emocional que nos brindan, esta, esta ayuda, este, esta biofilia, diríamos, esta, esta capacidad que tienen de sensibilizar a las personas, rápidamente, un ejemplo de ello, encontré por ahí un texto de Conchi León, Conchi León es una dramaturga, directora y actriz yucateca, siganla por ahí, está por estrenar una, una, una obra de teatro, la tía Mariela, si no me acuerdo, tiene, ya les puedo recomendar manantel de corazón, es estupenda, pero voy a ponerles un ejemplo de lo que ella escribió en su Facebook, dice, tengo un amigo que sufría depresión profunda, dice que cuando regresaba de trabajar, abría la puerta de su departamento, se sentaba en un rincón a llorar hasta quedarse dormido, eso sucedió muchas veces, un día una amiga que iba a tener un bebé, le dijo que iba a regalar, a regalar a su perrita, se le entregó a mi amigo en un parque y se fueron caminando juntos, la llamó Lola, la primera noche que su depresión lo mandó a llorar al rincón, Lola se quedó a su lado, daba vueltas, no sabía qué hacer, como si no, como que si no entendiera por qué mi amigo lloraba y dormía en el suelo, cuando sucedió de nuevo, Lola huyaba de tristeza, entonces mi amigo, temiendo la queja de los vecinos por los oídos del perro, se fue a dormir a su cama y Lola durmió junto a él, desde que Lola llegó a su vida, la depresión de mi amigo empezó a cambiar, dejó de dormir en el piso y las largas caminatas con Lola también le ayudan a distraerse, cuando voy a visitarlo, Lola se pone celosa, llora y se angustia, la acaricio y le digo, es tuyo, solo vine a cuidarlo un rato, podría decir que Lola curó la depresión de mi amigo, pero prefiero decir que el amor, ese que no es tan romántico como nos han dicho, pero que sí puede estar en todas partes, es curioso, que un guau tenga el mismo valor de un sí, feliz día del perro, que por cierto fue en esa semana. Sí. Un gran ejemplo de este apoyo emocional que brindan las mascotas y los animales. Exactamente. Sí, así es Enrique, como este es el veintiuno de julio, fue el día internacional de las mascotas, en otros años no se no había tenido tanto auge como en este año, y estás hablando de las mascotas en las olimpiadas, por ejemplo, la paloma de la paz fue en México sesenta y ocho, fue la paloma, el jaguar maya, en Munich en mil novecientos setenta y dos, el perro, un perro de raza y después en Montreal fue un castor llamado Anik, en Moscú, Misha, el oso Misha, muy bonito, en Los Ángeles fue el águila Sams, el águila calma, en Seúl fue Jotomi y Josumi, dos tigres, en Atlanta mil novecientos noventa y seis, fue Easy, que fue una mezcla de diversas figuras, y en Sidney dos mil fue para celebrar estos juegos fue Oli, una cuccaburra, dice aquí una cuccaburra, bueno en Atenas dos mil cuatro, dos niños inspirados en dos muñecos de la antigua Grecia, también como mascotas, en Pekín fue un pez coi azul llamado Beybey, y en Río dos mil dieciséis, un animal y un vegetal para las olimpiadas, estos también se emplearon como mascotas, y bueno, hemos tenido así en Tokio dos mil veinte, Miratoba y Sumoji, figuras robóticas, ahí ya no, bueno, se puede considerar una mascota, pero en sí animales fueron aquellos que que hemos pronunciado, y bueno, mascota, que es la palabra mascota, mascota proviene del término francés mascote, que significa amuleto, que a su vez proviene de otra palabra, de lositano, que es hechizo, de brujo, bueno, esto por la creencia de que los animales, pero eran como amuletos, proporcionaban buena suerte, sobre todo en la salud, a sus dueños, y bueno, cosa que está comprobada, porque ya ven que ahora hay muchos tratamientos que se aplican con las mascotas, con los animales, y bueno, una mascota como siempre, pues es un animal de compañía, es alguien que se vuelve parte, parte de la familia, y bueno, últimamente, bueno, siempre hemos tenido mascotas, pero pues se dice que las mascotas especialmente son para llenar espacios afectivos en los entornos familiares, la compañía, sobre todo las personas solas, ¿no? O se dice de las señoras antiguamente, recordé que antiguamente las señoras, señoritas que no se casaban, que no tenían familia, llenaban su casa de gatos para sustituir, pues todo ese afecto, ese amor, ¿no? Este, y pues también por el aumento de la capacidad económica en las clases sociales, ¿no? Puede permitir ahora tener mascotas, este, pues costosas, gatos, perros de razas muy finas, y pues eso implica un gasto, el veterinario, el alimento, los cuidados, tienen sus accesorios especiales, y pues también el fenómeno es un muy chistoso desplazamiento de las poblaciones campesinas de las áreas rurales a la ciudad, esa costumbre de traer consigo sus animales, están acostumbrados a convivir con animales, y bueno, pues llegan a traer hasta, pues animales de granja, como en este caso nosotros por aquí juntos tenemos, cuando estamos grabando un gallo que siempre encanta a media sesión, pues porque, pues el gallo que estaba en el rancho, pero está aquí en la ciudad, y bueno, pues así tenemos este desplazamiento de los animales del campo a la ciudad, y pues los perritos son las, como dices Enrique, los perros son en primer lugar, los perros, los gatos, después tenemos los hámsters, que se ponen, es que también se ponen de moda, ¿no? Los hámsters, los cuyos, pero pues son mascotas que sí necesitan cuidado, los peces, las tortugas, las iguanas, que por ejemplo los peces, pues no los puedes domesticar, pero las iguanas sí se pueden domesticar, llevan, eso me llamó la atención, que llevan un tiempo de uno a tres años, pero las domestica, son agresivas porque se sienten, pues acorraladas, agredidas, pero las mascotas, las iguanas se pueden domesticar como mascotas, y pues todo esto conlleva a el cuidado, porque también eso, ¿no? Si vamos a tener una mascota, debemos ser responsables, debemos trabajar en su bienestar, porque pues cuántas veces no tenemos a los animalitos como objetos de regalo, regalas en diciembre, en cumpleaños, un perrito, y como todos los bebés de todas las especies son hermosos, tiernos, llaman la atención, pero cuando crecen, empiezan a causar ya más problemas, bueno, no problemas, sino que a desarrollar parte de sus necesidades, porque los perros tienen necesidad de salir, de crecer, de cuando están saliendo sus colmillitos, de romper, de morder, de hacer pipí, popó, y después el cuidado, cuando son perros peludos, el cuidado del pelo, del baño, todo esto, empieza a ser una carga la alimentación, empieza a ser una carga y los perros, pues, empiezan a estar descuidados, encadenados, enjaulados, en azoteas, en partes, van fuera de las balcones, ahí están los pobres animales sufriendo frío, sufriendo hambre, las inclemencias del tiempo, y finalmente llegan a estar en la calle, que es terrible la situación de los animales de calle, es una cosa, pues, cruel, entonces, eso entra dentro de la crueldad animal, igual que este, que no dar de comer, también la crueldad es también soltarlos fuera, también otra parte de la crueldad es vestir a los pobres animales, quererlos, humanizarlos, humanizar los animales, ponerles a los perros, a los gatos, a las tortugas, ropa, accesorios, que solo las perros, y para veces a uno es incómodo usar todo eso, imagines un pobre animal que no está acostumbrado, que su constitución física no es para soportar todo lo que les ponen, y bueno, pues, es parte del maltrato animal, no, es una cuestión que ahí ya es un desajuste emocional, donde ya requiere psicólogo tanto el pobre, la pobre mascota, como el dueño, como el dueño de la mascota, por esa afinidad de la palabra que ahora está de moda, los perrijos, que la gente está más enfocada a lo profesional, que hacer jefe de familia, hacer jefa de familia, hacer madre, padre, y sustituyen ese vacío, porque aunque sea inconsciente, o esa necesidad de tener familia, de tener un hijo, aunque mucha gente se niegue, la cubren con los animales, entonces tratan de adaptar los pobrecitos, perros, gatos, y otras mascotas, como hijos suyos, y pues no se dan cuenta en las consecuencias. ¿Cómo ves, Alberto? Sí, tienes mucha razón en esto que dices, ¿no? Realmente, si tienes una mascota, bueno, pues, sabes la responsabilidad que implica, y así, pues, mucha gente empezó a domesticar sus animalitos, pensando en preservar, en algunos casos, la seguridad, ¿no? Hay animales que cuidan, ¿no? Los perros ladran, los perros los entrenan para que, este, pues, defiendan el territorio. Los egipcios, por ejemplo, en aquellas épocas, hace más de trece mil, bueno, trece mil años fueron, este, la edad de piedra, la, el origen de la domesticación de los perros, pero hace doce mil años, antes de Cristo, los egipcios guardaban sus, este, sus alimentos, su trigo, principalmente, sus granos, y había una proliferación de ratones enorme, ¿no? O sea, hay documentos que hablan acerca de, de, de esas, de esa infestación que había de, de ratones y ratas que se comían las semillas, ¿no? Las, y, y bueno, pues, la única, sabían los egipcios de estos felinos que no estaban domesticados y empezó ese proceso de domestificación, porque su enemigo principal eran los ratones, entonces, empezaron a domesticar a los, a los gatos, y los gatos fueron toda una deidad en la cultura egipcia, y este, y ayudaron, o sea, se ayudaban mutuamente, ¿no? Y hay, hay historias fabulosas acerca de esa libertad, de esa independencia de, de los gatos, ¿no? Ya decía Carlos Monsiváis, ¿no? La única forma que tengo de acariciar a un tigre es acariciando un gato, ¿no? O sea, porque este, pues es, es, los gatos son muy independientes, ¿no? Y, y bueno, pues, regresando, entonces, ahorita lo que acabo de decir de, de este Carlos Monsiváis, quiero decirles que él tenía un, trece gatos, tenía trece gatos, y, y, y parte de su muerte, bueno, a lo mejor tenía más, ¿no? Pero, pero les ponía unos nombres bien curiosos, ¿no? Eh, Mausetún, Catástrofe, este, Siniestro Chocorrol, Siniestro Chocorrol era uno de esos gatos, ¿no? Y, y cuando se le moría un gato, los enterraba, los importaba, en el jardín de su casa, les guardaba luto, este, no, no, hasta que se le pasara el, pues, la pérdida, era cuando regresaba, retornaba a, a la vida activa, este, eh, cuando visitaba, él, él decía que, que prefería a los, a los gatos, que a las personas, porque ellos eran más fieles que la gente, ¿no? Este, como mucha gente lo dice, ¿no? Realmente mucha gente que así lo dice, ¿no? Pero si tú tenías mayor amistad con Carlos Monsiváis, ibas a su casa, este, tenías que lidiar con el cabello, con el pelo que sueltan los gatitos, este, con Anastasia, la militancia, o con Mito Genial, o con Ale Bocía, este, o Ale Bocía, ¿no? Este, esos eran nombres de algunos, algunos de los nombres de los gatos que tenía, este, ya no alcancé a escudriñar por ahí, pero bueno, ¿qué pasó con los más de veinte mil libros que tenía en su casa, y la cantidad enorme de gatos? Este, Carlos Monsiváis, por ahí hay algún artículo en El Economista que habla acerca de, de cuál fue el destino, ya no tanto de los libros, porque se creó una biblioteca, pero este, pero sí de los gatitos, ¿no? Y, y este, y bueno, este, este Monsiváis, parte de su declive de salud, y, y, pues, que también fue causa de lo que lo llevó a perder la vida, fue el, este, un problema pulmonar, y ese problema pulmonar, pues, fue creado por, este, por los gatos, por el cabello, por el pelito que soltaban los gatos, ¿no? Y, y, este, y bueno, los gatos, este, son, son, tienen unas características tremendas, ¿no? Estos, los gatitos pueden, este, mover sus orejas, tienen una, un oído muy agudo, pero, pero pueden mover sus orejas ciento ochenta grados, algo que poca gente sabe, ¿no? O sea, realmente, los gatos así ya ven que mueven sus orejillas, ¿no? Y, este, pueden pasar hasta catorce horas durmiendo, son calderones, esos gatos son calderones, en serio. No, es cierto, yo no duermo tanto, yo nada más duermo trece horas y media, para nada, no, no es cierto, no duermo ni, a veces ni cinco horas. Este, los gatillos pueden saltar hasta tres metros, o sea, han visto como, como, hombre, cuando luego, cuando brincan alguna barda, ¿no? Son una cosa especial, ¿no? Y ya que estamos con lo de los gatos, pues, vamos a hablar de los perros también, ¿no? A mí, la verdad, de, de los gatos a los perritos, yo prefiero a los perritos, ¿no? Nosotros tenemos, siempre hemos tenido mascotas, este, perritos, ¿no? O sea, realmente tuvimos, este, uno que se llamaba Brandy, ah, se perraza todo. Después después tuvimos el Manchas, que era un Cocker Spaniel, y, y, este, y ahorita tenemos un French, que es, este, se llama Tokio, como las Olimpiadas, ¿sí? Se llama, ayer, ayer que estaba, este, con nosotros, este, viendo las Olimpiadas, bueno, nosotros las veíamos, y él estaba echando su coyote, y entonces, este, decían Tokio, y levantaba la oreja, así, ¿no? Cuando, cuando los locutores decían a la, este, dicen, dicen que los perros pueden escuchar, bueno, no escuchar, escuchan muchas cosas, ¿no? Pero entienden hasta doscientas cincuenta palabras, bueno, es algo que, que, y doscientas cincuenta palabras, es más o menos las palabras que entiende un niño de dos años, ¿no? O sea, realmente los perritos son, son muy inteligentes, ¿no? Eh, tiene bastante desarrollado el sentido del oído, hasta cinco veces más, ¿no? Las frecuencias de, de, comparado con un ser humano, ¿no? Este, nosotros pues no somos capaces de detectar esos sonidos. Ya ven que hay silbatos incluso para perros, ¿no? Que, que tú le soplas y no, tú no oyes nada, ¿no? Pero los perros vienen que así como que se ponen alerta, ¿no? Este, eh, fíjense que los perros sudan por las patas, este, en las almohadillas de las patas, tienen, este, las, las glándulas por donde se agregan el sudor, entonces, por eso, cuando están muy acalorados los perros, y ves que van dejando así como sus huellitas, sus manchas, pues es que es el sudor que ellos emanan, ¿no? Este, y bueno, eh, tienen, tienen además, eh, esa intuición, pues no esa intuición, sino esa inteligencia de que saben muchas cosas, ¿no? Saben cuando las personas ya va, presienten cuando la persona ya viene llegando, llegan a detectar los, reconocer los pasos antes de que abras la puerta, ya saben que eres tú, o ya, ya escuchan el sonido de un auto, ¿no? Pero también, si tú los acostumbras a pasear los domingos, por ejemplo, si los sacas el fin de semana, este, o en las tardes, o qué sé yo, ellos saben, saben la hora y saben que ya es hora de irse a, a dar una vuelta, ¿no? Entonces, este, tienen la rutina para comer, para cenar, para, este, para, a la hora de sus alimentos, ¿no? O sea, o su alimento, no sé, depende de cómo se acostumbre, ¿no? Y, y hay muchas, muchas cosas acerca de los, de las mascotas. Ahorita les voy a leer, si es que hay en el tiempo, algo de poesía y una, un relato de, de Saramago, que está muy, padre, es muy cortito, que habla sobre, este, las tres vueltas que dan los perros antes de echarse. Y tú que eres un gran, este, fanático de Saramago, este, mi querido Enrique, que me cuentas acerca de los escritores y sus mascotas, porque hay infinidad, ¿no? De, de estas cosas, ¿no? De, de historias y de relatos acerca de esto. Mira, este, es que, híjole, son tantos temas, ahorita hablaste de, de, de Monsiváis, y bueno, yo los invito, cuando vayan a la Ciudad de México, entren al Museo del Estanquillo, está en la calle de Madero, que es precisamente, se fundó con mucho de, de lo que, de las figuritas, de, de, de las colecciones que tenía, eh, Carlos Monsiváis, otro que tenía muchos gatos es Fred Mercury, Fred Mercury tenía nueve gatos, y hay gatos simbólicos, ya que hablamos de, de la, de la compañía. Acuérdate, en el padrino, ¿no? Marlon Brando, en el padrino siempre trae un gato, ¿no? Se cuenta, el Papa León XII tenía Micheto, que era su gato preferido, o, eh, si vemos la película, este, la Dolce Vita, de Fellini, cuando entra esta mujer, otra, otra más, ¿no? O sea, esta mujer hermosísima a la fuente de Trevi, quiere, quiere un gato piccolo e bianco, ¿no? Un pequeño gato, de eso que quiere un gato pequeño y blanco, que además, eh, se, lo repite en la, en la película, Elsa y Fred, que se la recomiendo muchísimo, una película argentina, este, con la China Zorrilla, que es una gran actriz, quiere, quiere nacer esa escena, y ella también quiere un gato piccolo e bianco, y los gatos, como dice, son antiquísimos, de hecho, como bien señalas, en Egipto, la realidad, es Bastetec, que es la diosa, que, y tiene que ver con la fecundidad, con el cuidado del hogar, dice, decían los egipcios, en la mirada de un gato, habita una verdad prohibida para el hombre, y, y así como ha sido adorado, también ha sido maldecido, diría yo, hubo épocas en que se asociaba al gato con la brujería, y entonces hubo épocas en que incluso llegaron a sacrificar miles de gatos en algunas regiones de Francia, y ahí por ahí se cuenta, creo que en Dinamarca también, incluso mataron a varias niñas que tenían como mascota un gato, porque las decían que eran, que eran brujas, claro, llega un momento que ellos se dan cuenta que matar tantos gatos, pues, proliferan los ratones, y dicen, ah, caray, la regamos, y entonces vuelven los gatos, pero el gato es, es, es maravilloso, yo recuerdo ahorita grandes gatos, como el gato Félix, ¿no? Este, o hay, o bueno, o en la obra, quieres ver gatos humanizados, pues, ahí está Cats, o este, o hay este, otras películas, y hay gatos, gatos, gatos famosos, como los que te he comentado, y bueno, perros no se diga, hay un, hay una película maravillosa que se llama, seguramente todos la vimos, siempre a tu lado, con Richard Heer, que es este perro Akita, que está esperando a su dueño, y finalmente muere, y va incluso hasta su tumba, es una, una película muy emotiva, y perros muy famosos, como Lassie, como Rintintín, ¿no? De hecho, recientemente hay una película francesa, que se llama, en francés, aquí le pusieron buenos principios, en francés, es Monchon Estupide, que es este, mi perro tonto, se recomiendo, es muy reciente, se van a divertir, y en la literatura tenemos grandes gatos, está el gato de Juan García Ponce, que es una, una especie de mascota, este, que está observando incluso, eh, la, la relación en cama que tiene una pareja, y el gato está observando, se vuelve como un testigo, se vuelve, eh, un, 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 un mirador ahí perverso, es muy interesante, y hay, hay un, un, un cuento de Sergio Galindo, que se llama, eh, Ana y el diablo, donde la niña tiene temores, y el papá le regala un gato, y la mujer que lo cuida, para espantar a la niña, le dice, el gato es el diablo, se te va a aparecer, se va a convertir en el diablo, y te, y te va a espantar, y te va a llevar, y la niña aún así se lleva el gato, pero en la noche escucha que el gato es pudriña, y en efecto se imagina que es el diablo, entonces, de ser un, un, un animal de compañía, un animal bondadoso, y se vuelve tenebroso, muy interesante el cuento de Sergio Galindo, de Ana y el diablo, y este, y el gato de Juan García Fonse, leanlo, además, es un texto de García Fonse que me llama la atención, porque no tiene, no tiene nombre los personajes, ella, él es A y ella es B, por ejemplo, y no hay nombre, pero el contexto es para darle precisamente este protagonismo al gato, y en cuanto a los perros, hay un cuento maravilloso, seguramente, no sé si está todavía en la secundaria, llevábamos el galano antes de leer, y en ese libro, había un cuento de micro, de Ángel del Campo, que se llama El Pinto, era este de un perro, les doy el primer párrafo para que vean más o menos de qué trata el pinto, Chilindrina era una perrita poblana, gordita, muy lavada, muy blanca, con un, con su listón azul al cuello, siempre dormitando en las faldas de doña Felicia, su ama, que era dueña de un estanquillo, y había concentrado en ella, todo su amor de vieja solterona, hablando de eso, cuidaba del buen nombre del animal, como las madres cuidan de la inocencia de sus hijos, y casi murió de dolor, cuando supo la terrible noticia, Chilindrina, la doncella sin mancha, había tenido amores con el capitán, escuintle horroroso, de un zapatero vecino, frutos de estos amores, fueron la diana, el turco, y el pinto, de quien voy a ocuparme, era un perro de pueblo, enteramente flaco, de orejas derechas, sacudas, ojo vivaz, hocico puntiagudo, grandes pelos lacios, y cerdosos, patas delgadas, y cola pendiente, era de esa clase de perros de raza indígena, que tienen una semejanza con los lobos, de un color amarillo, sucio, manchado, lo que valía su nombre, de pinto, su historia, puede encerrarse en estos capítulos, el hogar, el cuartel, la calle, y la vagancia, busquen el pinto en su libro de gran arte de leer, o estará en internet, para que conozcan la historia del pinto, que es mucho, mucho, muy interesante, y en los dichos populares están los perros, ¿no? Dicen, eres como el perro de rancho, nada más te sacan a la hora de las peleas, y te guardan en las fiestas, ¿no? Eres, eres como la, la, la perra de la tía Quileta, la primera vez que ladró, le rompieron el hocico, o eres como el perro de tía Kuala, cusco y miedoso, o eres como el perro del campesino, ni come, ni deja comer, en fin, este, ahí está todo lo que puede pasar con los perros, y rápidamente les recomiendo dos documentales, pensando en las mascotas, mascotas como animales de cuidado colectivo. En Estambul, curiosamente, hay muchos perros callejeros, como en parte del mundo, pero fíjate que ahí, el propio gobierno los cuida y los alimenta, y la gente los trata, pues, con familiaridad y con cariño, incluso los extranjeros dicen, ¿y ahora? ¿Qué pasa aquí? Es un trato distinto, es un documental que se llama Estray, y ahí podemos ver en internet la vida de los perros callejeros en Estambul, y tienen también algún documental sobre la vida de los gatos, que se llama Kedi. Entonces, para que vean cómo tratan estos animales en Estambul, en toda la ciudad de Estambul, cómo son cuidados de manera colectiva. Muy bien. Sí, pues ya que hablaste de los perros, los perros sí fueron, primero los gatos fueron los perros, es el antepasado de los lobos, el lobo es el antepasado del perro doméstico, y bueno, hace miles de años, 14 mil años fue domesticado, y como los perros son animales, igual que los lobos, animales de manada, pues pasan de estar, de dejar a la madre, a estar con una familia, y se vuelven parte de esa manada, actúan igual, igual reconocen en la casa a un líder, el líder de la manada, se acostumbran o adaptan todas las reglas de la familia, es igual que la manada, y bueno, pues los perros han tenido muchos trabajos, ¿no? El perro como cazador, como en la guerra, el perro que lleva el botiquín, los perros que llevan el, también en la guerra, los que llevan el brandy, el licor para reanimar a la gente, hay perros, pues ahorita en la actualidad, perros de rescate, los perros lazarillo, también tenemos los perros que están siempre al pendiente de los bebés, porque hay perros que están entrenados para cuidar a los bebés, en la casa, por ejemplo, los perritos, pues sí son los compañeros, se vuelven el timbre, cuando tocas, alguien toca, o alguien se acerca a la dan, te avisan, ah, que ya llegó alguien, cuando están los bebés, los niños comiendo, y empiezan a dejar las boronas, los perros están debajo de la masa, se cumplen una función de aspiradora, de estar comiendo todo lo que los chicos tiran, o lo que no quieren, así disimuladamente nosotros lo hacíamos, disimuladamente le das al perro, porque no quieres, cuando tu mascota está ahí, es un despertador, es un despertador, porque cuando en las mañanas, ellos, con la inteligencia que tienen, si alguien, los niños, o alguna persona, siempre se despierta a las seis de la mañana, el perro va exactamente a las seis, te lamen, te mueve, te ladra, y te jala la pijama o el cobertor, y tú te despiertas, bueno, y los perros, pues perros de 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 cacería, ya ven que a raíz de esto han modificado las razas, porque son de acuerdo al tipo de especie que quieren cazar, bueno, son guardianes, fuente de calor, camilleros en las guerras, ya los dijimos, y bueno, en el espectáculo, ¿se acuerdan que antes los perros estaban en los espectáculos del circo, brincaban, daban maromas, los en las carpas callejeras, en los, en la gente que andaba de casa, de calle en calle, ofreciendo productos, o dando espectáculo, bueno, los perros son este, auxiliares, en el deporte, en el deporte también los perros, hay ahora concursos de perros, de que son este, según la raza, la estética, concursan, suben, bajan puentes, y bueno, son objetos de exhibición, mensajeros, en la casa también traen el periódico, traen algunos objetos, y bueno, todo el perro, el perro es como que el mejor compañero que el gato, ¿no? El gato es muy alabado y ha sido, pues, símbolo de muchas cosas en la antigüedad de admiración, pero el perro es más noble, ¿no? Los gatos son muy independientes, son hasta cierto punto, yo digo convencieros, porque nada más llegan, este, se dejan acariciar uno otra vez, comen, y se van, y no sabes de ellos, y se regresan un perro siempre, si hay un perro siempre te va a querer, un perro a pesar del maltrato, porque del maltrato, si tú después de regañarlo, o golpearlo, o le extiendes la mano, y el perro es tan noble, que regresa, no tienen un resentimiento, no, no es al, no se enoja, y bueno, pues, los perros siempre también han sido respetados en las, ya ven que en las tumbas se han encontrado perros, este, disecados en la antigua Egipto con sus dueños, pero uno piensa, ay, se muere el faraón, o que se haya muerto, y matan al perro y se lo ponen, no, no es así, eso es equivoco, es cuando el perro, la mascota moría, ya después de muerto, ya se le abría la tumba y se le ponía a su amo ahí, para que lo acompañara, porque si eran respetados iguales, así en sus ceremonias, revelación, ceremonias, sí, de el luto, el duelo, y todo. Ah, bueno, entonces les decía, amigos, que este, pues, hablar de los perros, hablar de los gatos, hablar de las mascotas, este, tengo una cuñada que tiene una chiva, una chivota, sí, y es, este, la novedad, allá en Coatepec, una ciudad muy cerca de Jalapa, este, así como los, las personas sacan a pasear a sus perros, ella saca a su chiva a pasear, y, y bueno, hay gente que tiene tejones, hay gente que, ah, bueno, por estos rumbos, la gente tiene unas mascotas que neta imaginas, que este, que animalillos, este, andan por ahí, ¿no? Pero quiero leerles, antes de que otra cosa, quiero terminar con algo de una oda al gato, pero, antes voy a hablar del perro, porque fíjense que José Saramago escribió en los cuadernos de Lazzarote, el perro da tres vueltas, se llama, dice, es muy corto, dice así, el perro da tres vueltas sobre sí mismo, se tumba, se acomoda, suspira profundamente, las vueltas creemos a ver porque las da, aun cuando el suelo que pisa, sea una alfombra, un cojín, o una simple tabla lisa, el perro conserva grabada, en los circuitos arcaicos del cerebro, la necesidad silvestre de acamar la hierba y el mato, y el mato antes de tumbarse, como lo hacían los lobos y sus antepasados, y los de ahora siguen haciéndolo. Nunca tuve tan cerca de un lobo como para ver si también ellos suspiran cuando se echan, tal vez sí, sin embargo, prefiero pensar que el suspiro de los perros les viene del hábito durante siglos y siglos de oír suspirar a los humanos. Ahora mismo, uno tras otro, los perros que viven en casa, Pepe, Greta y Camoes, dieron sus tres vueltas y se tumbaron a nuestros pies y suspiraron. Ellos no saben que yo también suspiraré cuando me acueste. Probablemente todos los seres vivos suspiran así cuando se tienden. Probablemente está hecho de suspiros el silencio que precede al sueño del mundo. Me pregunto ahora, ¿dónde acabo yo y comienza mi perro? ¿Dónde acaba mi perro y comienzo yo? José Saramago, muy padre, ¿no? Muy bonito. Y este, y bueno, es que hay muchos, muchos temas. La verdad es que los escritores siempre han estado acompañados sus mascotas, ¿no? Este, y como inicio a recordar, este, Edgar Lampoe, ¿no? El cuervo que, pues también hay cuervos que son mascotas, aunque parezca extraño, sí hay cuervos, ¿no? El Kia también, ¿no? Y también recordé hablando de las historias de los perros y los catos. Este, Lop San Rampa, Lop San Rampa fue un escritor inglés que, bueno, después su seudónimo era este. Fue de las primeras gentes que en los años, a principios de los años cincuenta del siglo pasado, llegó al Tíbet con uno de sus amigos y le fascinó la cultura del Tíbet, ¿no? De los monjes estos y toda la cuestión mística que los envolvía, ¿no? Y fue el primero que dio a conocer al mundo occidental esta parte, ¿no? Del conocimiento de la gente de por allá. Y, y este, y hizo algunos libros que los, sus primeros libros que hablaban de esto no, no tuvieron el impacto hasta que escribió un libro llamado, se llamó El Tercer Ojo, que fue un libro muy, muy conocido, este, en el mundo occidental. Yo leí ese libro hace muchísimos años. Pero, este, Lop San Rampa hizo una larga cadena de escritos, de textos, de libros, acerca de, de la, de la cultura de lo, de aquel lejano oriente. Y uno de ellos era, este, mi vida con el ama, y habla desde el punto de vista del narrador, que es un gato. El gato, ¿cómo ve el gato? La prosopopeya, la prosopopeya, que es lo que hacía, este, que hace Charito, que va a comentar un poco Carmen. Y bueno, termino con esto, que es una oda al gato, hecha por Pablo Neruda. Los animales fueron imperfectos. Es un fragmento, es muy largo, este, pero lo voy a leer un fragmento. Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado. Camina solo y sabe lo que quiere. El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león disorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina. El poeta trata de imitar a la mosca, pero el gato quiere ser solo gato. Y todo gato es gato. Desde la noche hasta sus ojos de oro. Es un fragmento del poeta de la oda al gato de Pablo Neruda. También Vicente Alexandré, él escribió sobre los perros, buenísimo. Este Unamuno también escribió sobre sus mascotas cuando muere. Su perrito también, este, extraordinario. Pero bueno, pues vamos a darle paso a, ya no sé quién sigue. Enrique. Enrique va a comentar. Enrique. Yo me lo, yo me lo. Ah, pero Enrique, adelante, Enrique. Aprovechando que hablaste de Saramago, este, él en sus pequeñas memorias, mis pequeñas, las pequeñas memorias donde habla de su infancia, habla de sus abuelos y hablaban ustedes hace un rato de, los animales de granja, él habla de cómo cuidaban a los cerdos, a los cochinos, sus abuelos, e incluso en noches muy frías, traían a los lechones para, primero para que no se murieran, segundo para que les dieran calor. Entonces era un amor por los lechones y por los cochinos. Extraordinaria. Lean las pequeñas memorias de Saramago. Y hablando de grandes mascotas, pues está el viaje del elefante, que este, que también domesticarlos, creo que se llama Cornaco, Cornaco, el Cornaco que tiene que domarlos, es un gran libro de José Saramago, este, hablando de cochinos, por allá hay una, recuerdo una cita donde dice, el gato, yo no, no quiero al gato que me ve, que me ve, que me ve como alguien inferior, ni quiero al perro que me ve con devoción. Prefiero al cochino porque él, con él me veo como igual. Entonces eso es con los cochinos, con los perros, hablas de gato, el gato, ahorita que mencionaste Edgar Allan Poe, hay un cuentazo que se llama El Gato Negro. Ya sabes, estos cuentos, este, de miedo, de terror, de terror, de Edgar Allan Poe, vale la pena leer las obras de, de este, de Edgar Allan Poe. Y bueno, se me vino a la mente también, van a decir que no hablamos del gato con botas. Este, este cuento y esta película maravillosa, ¿te acuerdas? Esta mirada de la película más reciente donde lanza ternura el propio gato cuando nos mira, es, es, es estupendo lo del gato con botas. Y, eh, yo no sé si cuando Mari Carmen hablaba de los animales de la, en que acompañaban, pues ya otro tema es, no sé si llamarle mascota, pero esta relación con los caballos, ¿no? Sí, también. Que es, los los domestican, me, me viene evidentemente pues grandes, grandes y famosos caballos, el, el, el rocinante de Quijote, o el babieca del Cid, o el bucéfalo de Alejandro Magno. En fin, grandes animales domesticados y que son históricos. Este, lo, lo comenté en algunas de las sesiones anteriores en este libro de, de, el diario de Adán y Eva, donde en una, en una parte del, del libro, este, Eva lo invita a domesticar, voy a decir, voy a decir un dinosaurio, no sé de qué, y ella dice, no, pues que no va a caber en la cueva, no le hagan, este, entonces, esta idea de, de, de domesticarlos y de, y de acercarnos a las mascotas, pues es muy, muy, muy ancestral. Incluso, déjame comentarles que hay, hay una novela inédita de mi amigo Luis Felipe Pacheco, que se llama el, el Evangelio según San Pulgas, y dice, la, la premisa, la premisa de Luis Felipe, y me parece estupendo, ya leí algunos capítulos, dice, mira, los, los perros siempre nos han acompañado. Bueno, por cierto, es cierto, en la mayoría de los cuadros de índole religioso, este, hay un, cuando hay perros, es este gran símbolo de, de fidelidad y de, y de lealtad. En muchos cuadros de la edad media, en cuadros religiosos, aparece un perro, ¿no? Y es precisamente para simbolar la, 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 este, la fidelidad. Y, y en el Evangelio según San Pulgas, Felipe dice, es que tuvo que haber un perro ahí, testigo de todo, de todo lo que pasó con Jesús. Seguramente Jesús también tuvo un perro. Y entonces en la novela comenzamos a, a, a reconocer y a, y a ver todos los pasajes bíblicos, pero a través de la mirada del perro. Es, es maravilloso. Espero que pronto lo publique el Evangelio según San Pulgas, porque es un, un, algo maravilloso, extraordinario, muy, muy divertido. Este, seguramente les van a contar y cuando se publique, en cuanto se publique, esperemos que sea por manantel entre arenas. Exacto, sí. Porque, porque, porque está, está muy bien hecho. Y bueno, ya nada más para recomendar, eh, hablando de animales, del amor a los animales, hay un, un director, Jan Jaxanó, que filma a algunos animales, no sé, no sé si domesticó, bueno, domesticados, evidentemente, hay una película que se llama El oso, véanla, ya de los ochentas, preciosa, el oso, hay una parte sensacional, el oso come hongos, alucina, alucinógenos, y se da un pasón tremendo, es muy bella, y hay otra que se llama Dos hermanos, de Jan Jaxanó, que son dos tigres, dos hermanos tigre, los separan y luego se van a reencontrar, y en la mayoría de las dos películas, los protagonistas son estos dos animales, y este, y se van a divertir, y ya, por último, hablando de aves y pajaritos, no puede faltar esta escena de escuela de vagabundos, ¿te acuerdas? La, con Pedro Infante, y la mamá de la escuela, buenos días pajaritos, buenos días, y ahí están los pajaritos cantando, ¿no? Eso es clásico, entonces, pues, en el, en el arte, en el cine, todo el arte, en el cine, en el teatro, en la pintura, ahí están las mascotas, las mascotas puestas, y como bien señalabas, no, no son, no son ajenos los grandes escritores, a dejarse seducir por estos animales, y este, y bueno, pues, allá, ahí están. Muy bien. Sí, así es, Enrique, pues, ya, este, casi para terminar, pues, esto, y las mascotas, sobre todo los perros, siempre han sido acompañantes, fiel desde inicios de la historia humana, hasta nuestros días, y no es privativo de clases sociales, o sea, reyes, emperadores, gente de clase alta, adinerados, siempre han tenido, sobre todo, perros. Y, pues, igualmente, todos los estratos sociales, sobre todo en el campo, es más común ver perros, como compañeros, mascotas, la gente, los indigentes, los vagabundos, siempre tienen uno, dos, tres, hasta cinco, toda una. Amores perros, ahí están. Sí, los perros se adaptan igual a toda la situación, ¿no? Así es que el perro siempre ha sido compañero fiel en todas las épocas, en todos los estratos sociales, y bueno, pues, no nada más las mascotas son para llenar un espacio de soledad, pues, estudios han demostrado que influyen de manera positiva en la salud y en el bienestar de los humanos, como es el área terapéutica, fisiológica, psicológica, psicológica, y psicosocial, pues, siempre se han utilizado perros que ayudan siempre a pacientes con síndrome de inmunodeficiencia, como el SIDA, a los pacientes que padecen Alzheimer, y en diversos trastornos psicológicos, por ejemplo, en hogares de la tercera edad, en los asilos se ha instaurado, pues, también que haya mascotas en las cárceles, también ahora ya les permiten tener a los reclusos y reclusas sus animalitos, en los hospitales ya también es muy frecuente que tengan mascotas como apoyo psicológico y emocional, es terapéutico, es instituciones psiquiátricas, y también se dice que ayudan mucho los perros a las afecciones cardíacas, pues, debe ser por la estimulación, ¿no?, el contacto que hay, porque son muy cariñosos, y incrementando el porcentaje de supervivencia en enfermedades coronarias. Y bueno, además de los perros, hay terapias, ya ven que con caballos, con delfines, con peces, y este, los niños, por ejemplo, que tienen problemas de conducta, tienen problemas de aprendizaje, alguna deficiencia, bueno, la terapia de caballos y delfines es muy buena, ahora los peces, meten los pies y te comen todo, te comen todo, te comen todo, y además... Con tirañas, ¿no? Sí, bueno, o sea, o sea, o sea, o sea, te dejan pero sin piedad, no, además de que te acarician, entonces, mordidita, también te dejan sin pie, y se dice que los perros detectan el cáncer, este, los perros, si es comprobado, rápido, una anécdota, mi hermana, que es amante defensora de los animales, hasta hizo una, bueno, aportó, aportó cuando estuvo ella en un puesto de, en la presidencia municipal, ella hizo un decreto, aumentó unas leyes que afortunadamente le costó mucho trabajo, ahí en Coatepec, pero se las aceptaron sobre el trabajo sobre la defensa, el cuidado de los animales, unas leyes que castiga severamente el maltrato animal, el abandono y todo eso, ¿no? Y bueno, ella tenía un perrito y una coneja muy grande, como mascota dentro de su casa, igual que un perro, entonces el perro siempre olía a la coneja y la olía y la olía y la coneja, resulta que la coneja murió de cáncer, el perro sí había detectado con anticipación que la conejita tenía cáncer, o sea, sí es cierto, ¿no? Sí detectan en ciertos casos el cáncer. Y bueno, pues que el amor a los animales siempre ha sido, este, pues como es este tema también de escritores, como la narrativa esa tan bella de, que pues muchos hemos leído, como es lectura obligada de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo, ay, muy linda, sí, este, pues ahí el autor, se dice que es una autobiografía del autor, porque ya ves que hay amistad, amor, bondad, sufrimiento, soledad, ¿no? Todo lo que se vive, este, voy a leer un pedacito que me gusta mucho. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas, rosas celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, platero, y viene a mí con un trocecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuando le doy, le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados en su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso, igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él, los domingos, cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despacioso, se quedan mirando. Es un fragmento de Platero y yo. Muy bien. Y bueno, pues, tenemos también, como otros escritores, muy conocidos por nosotros, un excelente ser humano, gran profesionista y muy talentoso escritor que en paz descanse, el doctor Bricio Rincón Aguilar. Él amaba a sus animales, siempre tuvo mascotas. En uno de sus poemarios, el primer poemario que empieza, su esposa decía, pero ¿cómo es que primero, en vez de dedicarme a mí, empieza con el poema a su perra, una perra negra preciosa que tenía, que llamaba Merecumbe? Él escribe tiernamente y un poema, pues, de largo aliento, dedicado a Merecumbe. También después, como pasando los poemas que tiene, amorosos y todo, tiene otro poema, su gata, Chiquilina. También Chiquilina formaba parte de su familia y él escribió sus poemas. Tenemos a nuestra querida Charito. Charito, ella está, tiene una obra muy bonita dedicada a su perro, que se llama Jack. Jack es un perro que es parte de la familia de Charito Ortiz. Ahí describe cómo, igual, con esa prosopopeya donde el perro ve, describe desde que Charito va con sus hijos a comprarlo a la veterinaria hasta que el perro, pues, se enferma y muere. Pero es una historia muy tierna, muy bonita y, bueno, pues, así es esto de las mascotas, son parte de nuestra vida, ya sea por soledad, ya sea porque tenemos alguna necesidad física y, pues, también los perros son, llegan a ser parte y si se les llora, si se les quiere, si se sufre mucho cuando se pierde una mascota y, bueno, pues, es parte de la vida y, pues, yo creo que así todos seguiremos recordando. Y ellos también nos recuerdan a sus antiguos dueños porque ya ves que se pierden, se van, pero cuando los recuperas, no, se mueren de alegría, dan vueltas, mueven la cola y, bueno, reconocen. Fíjese que adelante, Carmen. No, pues, es, eh, iba a decir que acerca de, de los términos igual de los, como eso hace un rato, este, pues, se asemejan, cuando eres muy perrón, como ustedes dos que son muy perrones para el día de la literatura y los temas, y bueno, adelante. Sí, no, no, este, nada más quería concluir con que, no, lo que quieren conseguir comentando es una cosa. Este, quiero decirles que, eh, creo que las gentes que nos escuchen, la gente que nos vea, tiene sus mascotas, ha tenido sus mascotas, ha querido sus mascotas, ¿no? Comenten sobre esto, ¿no? Y suscríbanse, suscríbanse con nosotros, cuando vean el video, suscríbanse al canal. Quiero, este, eh, concluir con que, este, hace rato que estaban hablando del cariño de los perritos, este, eh, hace unos años, es como dos o tres años, leí un libro que ahorita estaba buscando, que no me acuerdo del título, este, el hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, este, que habla de la vida de Trotsky, cuando Trotsky lo exilió Stalin, y lo mandó allá a las Iberias, en unos climas extremadamente fríos, y lo hacía sufrir, porque como él quería tanto sus animales, este, eh, pues separarlo de los, de sus mascotas, este, que sus mascotas tuvieran demasiado frío, los espacios, o sea, y, y ahí sufría la mascota, pero también sufría Trotsky, porque, pues era parte de, de él, ¿no? Esas, esas mascotas, cuando se va al exilio a Cuba, este, eh, la, la historia es de que lo entrevistan, y la entrevista gira en torno al amor que Trotsky le tenía a los animales. Este, no sé si hay otra cosa, si no concluimos con esto, les agradezco infinitamente a Jorge Enrique Escalona del Moral, Mari Carmen Delfín, su servidor, Alberto Calderón, suscríbanse con nosotros, y vean las mascotas. Quedaron muchas cosas en el tintero, pero ya habrá otro momento de regresar. Muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias Enrique, gracias Mari Carmen. Bye. Gracias. Adiós.